Ghost Blau presenta Espejos Desde que los seres humanos vieron por primera vez su propia imagen ha habido una gran fascinación y misterio en lo que se refiere a las superficies reflectantes. Las leyendas y el folclore tienen cientos de historias relacionadas con la magia y los espejos encantados. Aunque en muchos casos se tratan de simples historias. En otros tienden a ser advertencias sobre los peligros que acompañan los espejos. Los espejos fueron muy usados en la civilización egipcia, griega y romana. Los romanos decían que si un espejo se rompía, las almas que contenían se liberaban y provocaban siete años de mala suerte. En el mundo ibérico antiguo, los espejos eran utilizados como oráculos. Para la cultura oriental, los espejos están dotados de gran poder místico y son capaces de espantar a los espíritus malignos. Pueden reflejar y multiplicar la fuerza de la energía que ronda un área, el principio básico del Feng Shui, alejando las malas energías. Representan una ofrenda al mundo espiritual y por ello eran colocados en tumbas imperiales. Según muchas personas, dentro de los espejos hay otro mundo, como si fuese el nuestro pero de una manera invertida. Otras lo ven como portales a otras dimensiones. Si se sitúa un espejo frente a otro, se crea un portal infinito, donde los espíritus pueden transitar libremente dentro del mundo de los vivos y su dimensión, la dimensión de los muertos. El espejo es una puerta a esa otra dimensión, que es el mundo astral. De ahí proviene la tradición europea de dar la vuelta o tapar los espejos cuando ha fallecido alguien recientemente. Para evitar su regreso o para que no les robara su alma. Los pueblos antiguos pensaban que el alma humana radica en la sombra o en la imagen reflejada en el agua, o en un espejo. Quizás sea por eso por lo que los vampiros no se reflejan en los espejos, pues no tienen alma. Hay cientos de casos documentados de espejos encantados. Los testigos han tenido experiencias paranormales cuando han comprado o adquirido un viejo espejo y lo han puesto en su casa. También hay personas que afirman que al mudarse a un nuevo hogar han tenido problemas con los espejos dejados por los ocupantes anteriores. Al intentar usar espejos para la adivinación, sin saberlo, se puede abrir un portal a lo desconocido. Los expertos sugieren que al realizar cualquier tipo de trabajo espiritual con espejos, antes es recomendable utilizar un ritual de limpieza y protección. Si la persona está haciendo un ritual que no implique un espejo u otro sistema de adivinación, estos deben ser cubiertos o bien guardados en un lugar seguro, ya que después de una sesión de Ouija, por ejemplo, los espejos cercanos se pueden convertir en un portal abierto a otro mundo. La manifestación más frecuente de los espejos embrujados es la formación de imágenes de individuos o entidades que no son las propias personas que ocupan la habitación. Los espejos tienen la capacidad de capturar las almas, por lo que deben ser quitados de una habitación donde se encuentra una persona enferma, ya que son más vulnerables en este momento. Si se mira un espejo durante la noche con una mirada concentrada con la luz de las velas, realizando unos previos pasos antes, se pueden ver entidades, incluso a ti mismo, en una edad más avanzada. Si no se tienen espejos en la habitación donde se duerme, mejor. En el caso contrario, es recomendable cubrir el espejo durante el sueño, ya que se es vulnerable a los ataques de espíritus negativos. Tampoco se debe colocar la cama en un lugar en el que se refleje un espejo. Para evitar que los espejos sean utilizados como portales por entidades sobrenaturales, se debe ir moviendo con frecuencia por las diferentes zonas de la estancia. Los espejos, con un soporte sólido, colocados en la misma posición durante un largo periodo de tiempo, son más propensos a convertirse en portales espirituales. Hay una gran diversidad de extraños fenómenos que pueden experimentar las personas. En la mayoría de los casos, pero no todos, la energía parece ser más negativa que benigna. En algunos espejos embrujados se pueden ver sombras. Las sombras aparecen de pie, cerca de los espejos, incluso también saliendo y entrando de ellos. También producen otros fenómenos, tales como los puntos fríos, voces, extraños ruidos, orbes y olores. Las sombras pueden adoptar diversas formas, desde alta, pequeña, muy delgada, muy gruesa, torcida, humana o incluso animal. En otros espejos embrujados se puede ver niebla. No solo se ven entrar y salir de los espejos. A veces también parece formar formas reconocibles. Otras veces se perciben como nubes o masas que se mueven alrededor de la habitación. También pueden ver extraños ojos brillantes, incluso oír gruñidos u otros ruidos relacionados con la actividad poltergeist. La manifestación más frecuente de los espejos encantados son las caras. Los portales espirituales son normalmente humanas y a veces es conocida por los propios testigos. Pero en algunos casos son apariciones de otras entidades o caras demoníacas. Los portales espirituales son la entrada y salida de energía espiritual a otras dimensiones. Algunos expertos afirman que los portales pueden ser capturados en fotografías o grabaciones de vídeo. Por lo general aparecen como un torbellino de viento alargado, en forma de remolinos. Según la creencia popular, estos portales son agujeros, aperturas, ventanas de los campos de energía que rodean a los reinos espirituales o dimensiones. Los seres de energía, como los espíritus, pueden desplazarse a través de estas aberturas en el plano físico. Pero por desgracia, los espíritus negativos atraviesan con frecuencia estos portales. Se cree que esto sucede porque la capa astral más cercana al plano físico está llena de seres astrales inferiores energéticos, conocidos comúnmente como bajos astrales. La mayoría de los portales se cree que son dos vías, tanto para entrar y salir del nivel físico. Por lo general, estos portales se encuentran en todo el mundo, y puede incluso haber ciertos puntos calientes en el planeta. Muchos creen que no solo los seres espirituales pueden utilizar los portales, sino también los seres extraterrestres de otras dimensiones. Aparte de los espejos, también se cree que existen otras zonas de entrada y salida, como puertas, ventanas e incluso armarios, que se cree que tienen portales contenidos. Los espejos desempeñan un papel importante en los fenómenos psíquicos. Y es importante recordar que la próxima vez que pases por un espejo y tengas un extraño escalofrío recorriendo todo tu cuerpo, reflexiona. Nunca se sabe quién o qué podría estar mirándote desde el otro lado del espejo. Si este vídeo te gustó, hazle clic a me gusta y suscríbete a este canal para informarte cuando publico nuevos vídeos. Abajo en la descripción encontrarás enlaces que pueden ser de tu interés. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!